¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda el lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Vamos a ver qué es lo que ha hecho la comunidad. ¡Primer clip! Me parece que está en ruso, no entiendo ni papa. Vale, tira granada a palacio, se hace un colateral, mata al que está saltando y 360 para acabar con el cuarto. ¡Uf! Empezamos fuerte. Segundo clip, probablemente mi mejor clip en 9 años jugando a Counter Strike. Vamos a ver lo que hace el titán. Hace una buena flash, es ciega, mata al primero, mata al segundo, tercero, cuarto. Bueno, dueño y señor de la zona de apartamentos. Y ahora vamos con un Ace de Mones y este le he visto. Es una absoluta barbaridad, chicos y chicas. Fijaros los one-taps que mete. Es absurdo. Sobre todo el tercero a Deagle. He flipado, está súper, súper top el clip. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no sabéis a lo que se refiere el video de la semana pasada lo explica muy bien. Está super guay el truco. Lo que pasa es que no lo he ejecutado de la mejor manera posible. Y con esto acabamos el video del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.